Meditaciones puritanas. Nos escucha Dios por Jonathan Edwards. Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Altísimo es un Dios que escucha las oraciones. Aunque está infinitamente por encima de todo y no tiene necesidad de criaturas, en su gracia misericordiosa se agrada de tener en cuenta a tales pobres lombrices del polvo. Se presenta a sí mismo como alguien que se sienta en el trono de misericordia para que los seres humanos puedan acudir a Él en oración. En nuestra necesidad, Él nos permite acercarnos y pedirle, y Él está listo para escuchar nuestras oraciones. Dios nos da muchas promesas de escuchar nuestras oraciones. La Escritura está llena de ejemplos. Se manifiesta a sí mismo como un Dios que escucha las oraciones. ¿Qué quiere decir que Dios escucha nuestras oraciones? Esto implica dos cosas. En primer lugar, Él acepta las súplicas de aquellos que le oran. Le agradan. Acepta la honra que le hacemos al orarle. En segundo lugar, Él se revela a nosotros por descubrimientos especiales de su misericordia y suficiencia. Mientras estamos orando, Él nos da dulces visiones de su gloriosa gracia y soberanía. Nos permite descansar en Él y dejarle nuestras oraciones, someternos a su voluntad y confiar en su gracia y fidelidad. Ana vino y derramó su alma ante Dios, y Él calmó su mente y se llevó su tristeza. Ver primero a Samuel 1. Parece que esto fue por el refrigerio de los descubrimientos que Dios le hizo a ella de sí mismo, a fin de capacitarla para que se sometiese tranquilamente a su voluntad y confiase en su misericordia. No saques la conclusión de que es seguro que se te dará aquello que particularmente pides en respuesta a tus oraciones. Sin embargo, Dios sin duda nos da testimonio de que acepta nuestras oraciones y podemos descansar confiadamente en su providencia y su misericordiosa ordenación y disposición con respecto a aquello que hemos pedido. Dios manifiesta su aceptación de nuestras oraciones haciendo por nosotros aquello que está de acuerdo a nuestras necesidades y súplicas. Traducido de un texto por Jonathan Edwards. Que el Señor les bendiga.